Un trabajo de restauración importante que se hizo en el retablo, el primer retablo en el que estaba colocada la imagen de la Virgen antes que se hiciera el camarín, y que ahora es el altar de San José, de San Roque y de Santa Rosa de Lima. Pero es el altar de San José, más conocido. Eso se lo ha restaurado totalmente con mano de obra de acá, de la provincia, con jóvenes artistas y gente de obras públicas que nos han colaborado y nos han ayudado a que eso se terminara. Se han cambiado algunos mármoles que estaban rotos en la Catedral Basílica, se está restableciendo el sistema de cámaras de seguridad, se está mejorando el sistema de sonido, y también se ha abierto un espacio lateral en el costado norte, que antes era el patio, un patio que era abierto luego, hace ya unos 10 años, se cerró, y ahora lo queremos convertir en patio de confesiones o de confesionario, o de confesiones, para las confesiones, en donde nos encontramos con una construcción muy antigua que las respetamos, y ha quedado ahí como testigo de la construcción del santuario, del año 1800, fines de 1800. Y ha quedado como testigo, de manera que ha quedado la pared pelada, diríamos, con los techos como eran en aquel tiempo. Ese va a ser un espacio usado sobre todo en los últimos días, cuando hay muchísima cantidad de fieles, y dentro del templo prácticamente se hace imposible confesar. Entonces usaríamos ese local, más otros espacios abiertos, diríamos, lugares abiertos, en donde estarán los sacerdotes para confesar.